Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente y en mí soñar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente y en mí soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje El eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tener tus encantos Ansiedad de tenerte en mis brazos Quizás estés llorando al recordarme Quizás estés llorando al recordarme Quizás estés llorando al recordarme